Servicios a la semana, desde el Zoco, 85 desde la estación de la calle Rafael Alberti y desde este lunes, como has comentado hace un momento, nos han comunicado al mediodía, desde el Planetocio, con cabecera en el Planetocio, 11 servicios más a Madrid. Lo digo que, o sea, que el transporte que tenemos desde Collado, Villalba con la capital es excelente. Gracias, señora Martín. El día 1 de marzo con el Consorcio de Transporte. Estas citas no son las primeras que se producen. Se producen con cierta periodicidad porque se tratan muchísimos más temas. Cuando no hay problemas de base, que hay ocasiones en las que esto ocurre, pedimos más, más y más. Ustedes saben que tenemos peticiones que nos han atendido pero que todavía no han cumplido y en las que somos muy insistentes. Una de ellas, la más importante para nosotros, es la línea de autobuses desde el barrio del Goronal hasta el hospital de Collado, Villalba, comparada en el tanatorio, que nos han demandado muchísimos vecinos. Esa la volveremos a reiterar. Luego queremos incrementar las líneas de autobuses los fines de semana con destino en el hospital y aumentar la frecuencia, sobre todo en lo que se refiere al transporte urbano. En esta ocasión, además, hay que abordar otro tipo de problemas. Y, como no, aquí estamos para defender los intereses de los vecinos de Collado, Villalba, aunque no sean competencia nuestra. Nos interesa que los autobuses salgan puntuales y que vayan en buenas condiciones, como así exige el consorcio en el convenio con las líneas de autobuses. Porque exige una antigüedad no superior a cinco años y que estén en condiciones de seguridad óptimas. Así que, por supuesto, que el Partido Popular apoyará esta moción. Se somete a votación. Votos a favor. Esta moción queda aprobada por la unanimidad del Pleno. Hacemos un receso de diez minutos. Una gran ciudad es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día un poco más. Una gran ciudad es aquella en la que todo es capital. En donde todos están involucrados en el proyecto común de conseguir un lugar mejor. Donde progreso y futuro se unen para impulsar a una población activa y orgullosa de ser de donde es. Bienvenidos a una gran ciudad. Bienvenidos a Collado, Villalba. Capital de la sierra. Collado, Villalba pone en valor sus grandes recursos como puerta de entrada a la sierra. Ubicada en el corazón de la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado, Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad. Y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Un amplio programa de actividades culturales, fiestas, ferias, espectáculos, exposiciones, cine, teatro. Una ciudad comprometida con el arte y la cultura. A través de numerosas asociaciones, los ciudadanos participan activamente, construyendo una urbe dinámica, variopinta, hospitalaria y cosmopolita. El afán de superación, la integración, la tolerancia, el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo, son valores que promueven los clubes deportivos de la ciudad. Auténticos embajadores de Collado, Villalba, donde estamos ligados al deporte en todos sus ámbitos. Formación, ocio y espectáculo. Actualmente son más de 25.000 los usuarios habituales de las instalaciones municipales. Servicios públicos modernos y de primer nivel, como el Hospital Comarcal, oficinas de la Seguridad Social, policía local y juzgados, entre otros, encumbran a Collado, Villalba, a la altura de las grandes ciudades. Los niños y jóvenes son esenciales en la vida de nuestra ciudad. Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar, apreciando sus valores ambientales y socioculturales. Nos aguardan nuevos retos y desafíos de una ciudad con un inmenso potencial. Con oportunidades y recursos al alcance de todos. Que respira renovando aire de superación y progreso. Y mira al futuro con esperanza y optimismo. Collado, Villalba, capital de la sierra. Una gran ciudad es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día un poco más. Una gran ciudad es aquella en la que todo es capital. En donde todos están involucrados en el proyecto común de conseguir un lugar mejor. Donde progreso y futuro se unen para impulsar a una población activa y orgullosa de ser de donde es. Bienvenidos a una gran ciudad. Bienvenidos a Collado, Villalba, capital de la sierra. Collado, Villalba pone en valor sus grandes recursos como puerta de entrada a la sierra. Ubicada en el corazón de la comarca y en un entorno natural envidiable. Collado, Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad. Y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos.